mi gente pues en esta ocasión no hay exploración como ustedes pueden escuchar aquí en el audio hay bastante viento en el lugar incluso ahorita empezó a llover voy a subir un vídeo espero que les guste dejen su like por favor compartanlo lo más que se pueda y este miércoles estén pendientes porque estaremos completamente en vivo desde veracruz para toda la gente que nos sigue y que nos estaba pidiendo locaciones nuevas nos vemos este miércoles en veracruz sígueme y comparte este vídeo para que no te pierdas de nuestro contenido vamos a verlo qué es eso qué es eso no mames escuchan eso oigan eso maldito maldito están diciendo qué pido a ver a ver a ver vamos 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 a ver vamos vamos me desgraciaste mis pies ahí se mira fuego ahí se mira fuego no mames no mames no mames oigan 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 no mames no mames qué le pasó qué le pasó qué le pasó qué le hicieron no se mira nada no se mira nada no se haga nada no se mira nada no se mira güey a ver a ver a ver a ver a ver oigan oigan escúcheme hola qué pido güey qué pido ¿Quién eres? No mames, güey, no mames No mames ¿Quién eres? ¿Escuchan? Vamos, vamos, vamos ¿Qué es eso? Oigan, oigan, oigan Aquí está adelante, creo Vamos, vamos, vamos No veo a nadie, güey No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me hagas daño No me hagas daño ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Uy, uy, qué pedo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, qué le pasó, oigan? ¿Qué le pasó, oigan? No me hagas daño No, no le voy a hacer daño ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron, qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? ¿Quién le hizo eso? ¿Quién le hizo eso, oiga? ¿Quién? ¿Quién le hizo eso? Chicos, no la puedo grabar así como está Del pie, no la puedo grabar así como está del pie ¿Quién le hizo eso, oiga? Capesino ¿Un capesino? Verga, güey ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? No mames, güey Estaba desangrando, qué pedo, güey ¿En qué te puedo ayudar? ¿Pero en qué te puedo ayudar yo? Uy, qué asco Ay, no mames, güey No, 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 no ¿En qué la puedo ayudar yo? ¿Hay algo en qué yo la puedo ayudar? Préstame una venda ¿Una venda? No tengo, oiga, pero espéreme No tengo, no tengo vendas, pero Espéreme Ay, Dios mío Espéreme ¿Le sirve la camisa? ¿Le sirve la camisa? ¿Le sirve la camisa? No, no, no se preocupe Quédese con la camisa Quédese con la camisa No pasa nada ¿Qué pedo, güey? Chicos Tiene Tiene muy mal El pie Tiene el mal Bastante mal El pie Déjeme ayudarle Dejeme apretarle la venda Dejeme apretarle la venda Oiga Chicos, necesito voltearla de esta Porque Necesito ayudarla Necesito ayudarla, señora Ay, 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 me duele La va a tapar, eh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, Dios Le voy a apretar, le voy a apretar, oiga, eh Le voy a apretar Va a doler Chicos Tiene muy mal el pie Tiene muy mal, mal, muy, muy, muy mal Oiga, ¿quiere que la lleve a un doctor? ¿La puedo llevar a algún lugar? ¿La puedo llevar a algún lugar, oiga? Ay, Dios mío Gente, no No sé ¿Qué le pasó? Dice que un campesino le pegó Que le aventó la piedra ¿Con qué le pegó, oiga? ¿Con qué? Es que con una piedra se me hace mucho Está bastante mal O sea, tiene como si lo hubieran pegado con un Con un machete, amigos ¿Quiere que la lleve a algún lugar, oiga? No ¿Segura? Chicos, no puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Escucha que hablan Se escucha que hablan Está escuchando que hablan, güey Están gritando de por qué lado Oiga, ¿usted viene acompañada? ¿Sí? No Chicos, estoy escuchando que gritan Están gritando para allá Y para acá se escucha que están caminando Son campesinos que vienen a rematarme Son campesinos Y vienen a rematarme Es que no miro luces ¿Desde a qué hora se está aquí? Porque yo vine y no miré luces Empezamos a transmitir y no miramos luces Empezamos a transmitir y no miré Luces, chicos No miré luces Oigan Pero están gritando No sé si ustedes alcanzan a escuchar No sé si ustedes alcanzan a escuchar Sí, creo que es una mujer, chicos Oiga, yo le puedo colaborar en algo En algo más ¿Le puedo ayudar en algo más? ¿Cómo? Pero oiga, es que no me gustaría dejarla aquí sola No me gustaría aquí dejarla sola, está cabrón Oigan, golpes, golpes Le apreté mi camisa a donde tiene más feo, amigos La verdad yo no sé mucho sobre atención médica Pero le apreté mi camisa a donde más miré que tenía más feo Se me hace muy feo dejarla aquí Yo no soy una persona déspota No soy una persona de corazón frío, culero Oigan ¿Escuchan? ¿Escuchan eso? No pa' aquel lado, eh Son varios ¿Cómo? Que me vaya No, pero es que cómo la voy a dejar aquí, señor O dígame dónde vive No sé de dónde es usted, oiga Chicos, yo sé que mi ropa no la puedo dejar Pero si no, si le quito yo mi camisa Ella va a empezar a, pues a sangrar más Y le puede dar una hemorragia, algo Entonces prefiero que se quede mi camisa Hoy por ella, mañana por mí Acuérdense que el mundo da muchas vueltas, amigos Y yo prefiero dejar mi camisa Y irme con el consciente de que ayudé a una persona A que dejé que le pasara eso a una persona Lo que estás diciendo, eh Puede ser Oiga, pues yo ya me tengo que retirar Porque ya es noche Y el camino a mi casa es largo, oiga Ajá, sí, mi camino es largo Entonces Por eso le decía si había algo en lo que yo le podía ayudar ¿Segura? Ok Ok, oiga Cuídese mucho, por favor, eh Ok No, no, no se preocupe No, no pasa nada Cuídese mucho, por favor Y Pues bueno, yo la quisiera llevar Pero usted dice que no No, no, no se preocupe Ok No, no se preocupe Ok, oiga Cuídese mucho, por favor Me he lastimado más fuerte Y me he sabido curar Ok Por favor, tenga mucho cuidado Porque Se le miraba bastante feo Cuídese mucho ¿Cómo se llama, oiga? Me llamo Esperanzita Esperanza Ok, doña Esperanza Me voy ¿Segura que no necesita nada? No Ok Oh, Dios Mirá